La imagen que nos ha dejado las semifinales de Champions es sin duda la del abrazo de Erling Haaland con Vinicius Jr. Las cámaras captaron dos momentos, antes del partido en el túnel de vestuario el noruego se acercaba y saludaba a Vinny con abrazo incluido, y el segundo momento es cuando el partido terminaba, Haaland buscó a Vinicius para protagonizar estas ya virales imágenes. Las jóvenes estrellas después del primer duelo cara a cara mostraron un buen rollo sobre el césped e incluso se vio un intercambio de palabras entre los dos jugadores. La pregunta que ha surgido a raíz de estas imágenes es ¿qué le dijo Haaland a Vinicius que le ocasionó la carcajada del brasileño? Lastimosamente las cámaras captaron el abrazo pero no la lectura de labios porque el noruego se tapa la boca antes de decirle algo al brasileño. Algunas interpretaciones aseguran que Haaland habría dicho a Vinicius que le guarde la camiseta para el partido de vuelta, ya que en el Bernabéu intercambió con su compatriota Ederson el portero del City. Y la interpretación puede ser correcta porque si nos damos cuenta Haaland todavía tiene puesta su camiseta, y es que la número 20 de Vinny ha sido la más cotizada, Bernardo Silva por el gesto que hace Vinicius al parecer también le pidió su camiseta. Un partidazo de semifinales de Champions que terminó con muestras de afecto y respeto entre jugadores de ambos equipos. Haaland muy cariñoso y respetuoso con los jugadores del Madrid y los jugadores del City mostrando el respeto a la figura del encuentro que fue Vinicius Jr.